hola 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 buenas tardes a todos como van en este domingo 30 de octubre pues estamos aquí frente a autozón en el desfile de día de muertos tradición de todos desfile municipal entonces pues los espero que lo disfruten mucho está a punto de comenzar este desfile el cual da por terminado en la presidencia con este desfile queda inaugurada la fecha de día de muertos es el primer desfile de día de muertos el desfile va a ir por todo el boulevard y va a dar por terminado en la presidencia así que invitamos a toda la ciudadanía de aquí de tuxpan a que pues a que venga a disfrutarlo a que salga de sus casitas y que vea este este desfile saludo doña rossi gracias por estarnos viendo siempre ahí viene el tradicional solo escuincle las hermosas catrinas es el desfile atrás y yo grabando el perro en este desfile están están participando varias escuelas por ejemplo también del ballet por el clórico municipal xochiquetzal con el tradicional baile de la malinche como pueden ver con el tradicional baile de la malinche como pueden ver el sol el estado de la malinche como pueden ver hagan de su casa venga a verbengan a ver este hermoso desfile tradicional la tradición más grandes y Es tan bonita de todo el año a mi parecer. Una tradición 100% mexicana. Y como siempre, como siempre, no puede faltar la escuela. La escuela Emiliano Zapata, con sus bastoneras. Les comentaba que varias escuelas participaron y también está la escuela primaria Antonia Navarra. Bueno, solo que me des Ray luego, ¿no? Las hermosas Catrinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abre la vida tantito! 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 Como siempre en estas fechas no puede faltar la canción de Thriller, salgan de su casita a ver este bonito desfile y después se van a la plaza a comprar, apoyar también al comercio de aquí de Tuxpan, al comercio local. Local y foráneo porque también vienen personas de afuera aquí a nuestra bella plaza de Día de Muertos. Me encantaron estas Catrinas. ¿Han visto la película de Libro de la Vida? Es de la Nava. Bueno, pues el vestido rojo es de la Catrina de Libro de la Vida. Gracias a todas las personas que nos ven desde la comodidad de sus hogares. Por eso estamos nosotros, para que disfruten de esta bonita fecha en lo que ustedes toman chocolatito con bolillos. Gracias. 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 Me despido. En un ratito más regreso. Bye.